Estamos con Mariela Luca, que es una de las voluntarias que se han ofrecido en el país para aprobar la nueva vacuna contra el COVID-19, que estaría en fase 3. Gracias Mariela por estar con nosotros. Contame, en principio, cómo te enteraste de la convocatoria. Bueno, me enteré primero por el presidente, que cuando habló de lo que se iba a hacer, de estos laboratorios, y después, para inscribirme por un tuit de Twitter, un compañero lo pasó con el link, y bueno, yo ya tenía decidido, una vez que había hablado Alberto, tenía decidido participar, que me toca, porque es lo que hay que hacer en este momento, me parece, a los que tenemos la posibilidad. Y bueno, me inscribí, me llamaron, me llamaron antes de ayer, bastante rápido, o sea, no es que me mandaron mail de devolución ni nada, bueno, me llamaron directamente por teléfono, me explicaron cómo era la cuestión, y me dieron un turno. Yo el link lo había pasado a varios compañeros, una amiga, dijo que ella también la había llamado, pero como tenía una base, había sido en forma oncológica, no se podía, o sea, tenés que estar sano. El primer filtro es ese. ¿Cuáles son los requisitos? Contame, ¿qué te piden? No, no es simplemente eso, estar de base sano, o sea, que vos no tengas ninguna enfermedad preliminar, que sepas, porque puede que tengas alguna y no lo sepas, para eso te van a hacer un montón de estudios después, o sea, te dan un turno, en ese turno te llevan y te traen ellos, o sea, si bien esto no está pago, no es algo que tenga algún rédito económico, no vas a tener gastos, que eso también es importante. Requisitos es la base, es que vos primero te tienen que hacer el hisopado, para que no tengas COVID, para que no seas, incluso yo tengo un tiempo, hasta el primer estudio, que es el 20 de agosto del turno, en ese tiempo, si tenés algún link, algo que parezca que va a ser COVID o alguna otra enfermedad, los tenés que llamar para que vengan a hacerte el hisopado. O sea, lo primero que van a hacer incluso el día del turno es el hisopado. Bueno, te hacen el hisopado, análisis de sangre, análisis de orina, análisis de parazo, análisis de todo lo que sea, para descartar cualquier tipo de anomalía para lo que vendría a ser el estudio, que dura dos años. ¿Te contaron qué va a pasar al cabo de esos dos años? Te preguntaba si te contaron... Te decía que si te contaron qué iba a pasar a lo largo de esos dos años. Sí, sí, aproximadamente. Sí, me van a seguir haciendo estudios cada determinado tiempo. Primero, una vez que pasaste todos los primeros estudios, que todo te dio bien, que te aprobaron para estar como voluntaria en este estudio, te dan la primera dosis de la vacuna. Son dos dosis. Pasado un mes o un poquito más, te dan la segunda dosis de la vacuna. Y bueno, ahí vos te tenés que bajar una aplicación de ellos, donde tenés una especie de diario, donde vas contando lo que te pasa. O sea, cualquier cosa que te pase diferente a lo que puede ser alguna falla en tu salud. ¿Te contaron lo que puede pasar cuando te aplican las dosis? ¿Puedes tener alguna reacción como no? ¿Puedes tener una reacción como tenés con cualquier vacuna? Que puede ser fiebre, enrojecimiento de la zona, algún dolor de cabeza, cansancio, fatiga. Ese tipo de cosas que las podés tener con cualquiera de las vacunas que ya tenemos. Bueno, que me tenía que bajar la aplicación también para ir y venir, que es vía Cabri, Cabri-Fa, no sé, no la tenía, así que la tuve que bajar. Y bueno, después, o que te vas a estar durante todo el año, los dos años monitoreada con estudios para ver cómo reacciona en tu organismo la vacuna. No mucho más que eso. ¿Tenés gente cercana que haya tenido COVID? ¿Tenés alguna vinculación en lo inmediato, en la vida cotidiana, con la pandemia y con las consecuencias de la pandemia? Con las consecuencias de la pandemia, bueno, esto es algo a nivel mundial y ves cómo se está degradando absolutamente todo, o sea, no es algo que nos pase a nosotros. Y bueno, o sea, necesitamos sí o sí una vacuna. No tengo a ningún familiar directo, tengo a algunos amigos que han transitado, que están esperando resultados, pero esto va más allá de si me pasa a mí o a los familiares. O sea, le está pasando a todo el mundo, le está pasando a los argentinos. Y bueno, a mí particularmente es algo que me involucra demasiado, veo esta situación y me pareció que es la única forma de ver por dónde, porque Esperanzas es eso, una vacuna, otra cosa no tenemos. Puedo decir hoy que por suerte no tengo ningún familiar directo que esté pasando, atravesando esto, y sí, pero bueno, también es porque se están cuidando un montón, que es parte, es esto. Pero la realidad es que te podés cuidar y cuidar y cuidar, pero si no podés salir a trabajar estás condenado. Hoy la situación del argentino que no podés salir a trabajar es complicadísima y los que salen se están contagiando. Considerando que no tenés un vínculo directo con gente que haya padecido la enfermedad, que me decís que en principio la estás transitando la pandemia como mayormente la mayoría de los argentinos, que es doloroso, pero no de una implicación directa, y que esto te va a generar una modificación en tu vida a lo largo de dos años. ¿Por qué la decisión de hacerlo con todo esto, con todo lo que significa? Bueno, igual, a ver, yo vengo de una familia muy solidaria. No me pasaría otra cosa, porque está dentro de mi cultura. De hecho, bueno, yo soy donante de plaquetas en el Hospital de Niños, que fue lo primero que pregunté, ¿Voy a poder seguir donando plaquetas? Me dijeron que sí, o sea, no es algo... Ayer un periodista decía, pero bueno, te van a poner el virus, o vos te va a pasar como una situación así de miedo, y bueno, ahí está la cuestión también, o sea, si puedo seguir donando plaquetas en un hospital de niños, probablemente no sea tan grave la cuestión como para... O sea, no es que me van a encerrar en un tubo de ensayo y ahí voy a estar toda la... No, 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 es vida normal, es ya la cura probada, no es que no ha sido probada, se sigue probando acá, está en fase 3. Pero bueno, en lo que es mi caso, bueno, yo soy... Si puedo ayudar, ayudo, eso es parte de cómo soy, pero es parte también de cómo me criaron, ¿no? Y la realidad es que supuestamente este estudio está programado para 30.000 personas en algunas partes del mundo, y en la Argentina anotaron más de 15.000. O sea, ya tenemos una línea solidaria dentro de nosotros mismos, porque si no, no hubiera pasado esto, se ha notado mucha gente, el interés por que salga la vacuna es de muchos argentinos. O sea, yo el link lo pasé para que se fueran anotando otros y los que no pudieron, fue por cuestiones de enfermedades de base, no porque no lo quisieran hacer. Miedo generalmente se tiende a tener, pero la realidad es que las vacunas han salido así, que otras vacunas que hemos tenido y que hoy salvan la vida de nosotros y de nuestros hijos, han sido porque alguien le ha puesto el cuerpo en ese momento. O sea, a mí me parece hasta un acto patriótico en este momento. O sea, si salimos de esta va a ser en base a, más que nada a una vacuna, porque si no vamos a entrar y salir, entrar y salir. Hoy los contagios son muchísimos y tiene que ver con que nos movemos, pero hay que moverse y no hay que moverse, y bueno, esto va a ser así hasta que se logre lidiar con algo puntual para la enfermedad. Una cosa es esto, otra cosa es el plasma equino que ahora está también colaborando, el plasma humano, pero cura es la vacuna. Otra no tenemos. Pensando en esto que contabas y en tu experiencia personal hasta acá, ¿recomendás ofrecerse como voluntario? ¿Cómo te trataron? No, no, me trataron muy bien. Hasta ahora, bueno, todavía no fui al turro que tengo, pero en principio la información es extensa. Me mandaron un mail confirmando, en ese mail también está el permiso para viajar. Se hace en el hospital militar, que esto no lo he dicho, acá en Belgrano, en Ciudad de Buenos Aires. El trato es excelente, eso, bueno, como cualquier cuestión que necesiten algo de vos, pero sí creo que si me trataba mal iba igual. O sea, no partía de ahí, pero sí, no, la verdad, el trato es excelente. No tienen, hasta ahora no tengo ninguna que... Todo lo contrario. Yo pensaba, ya estaba pensando en cómo viajaba, todo el seno, no, 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 te mandamos un auto, va, venís, que para nosotros es como lo mínimo que podemos hacer, así que bueno. Y allá, supuestamente, el hospital está todo ese sector preparado para este tipo de estudios. El laboratorio es un laboratorio bastante importante, incluso acá se le ha dado mayor relevancia que en su país, en su país no tuvo los sales, no les han dado aportes como para que la vacuna la pudieran hacer mejor, le han dado aportes a otro laboratorio que el país de origen es Estados Unidos. La gente que normalmente no se ofrece para este tipo de cosas, en general tiene mucho que ver con la desconfianza, justamente, en los laboratorios, y algunos miedos personales que vos ya evaluaste. ¿Te atravesó en algún momento esa desconfianza? A mí particularmente no, pero sí a familiares que le comentan. Mis padres no, mis padres no. Felicitaron, bueno, es parte de cómo son ellos, están más que orgullosos con esta cuestión. Pero otros familiares por ahí me decían que bueno, que quiero... Yo digo, no, la verdad que les saqué las dudas desde ese lugar y después también el tema de que, bueno, alguien tiene que hacerlo. No estamos hablando de todo se va a hacer con los protocolos y con todos los cuidados. Hasta ahora nos estuvieron cuidando desde otro lugar. El gobierno no se va a meter con algo que sea peligroso para la salud de los argentinos y argentinas. No, no lo va a hacer. Eso que tengan... O sea, ya nos estuvieron cuidando no se van a mandar un desastre con un laboratorio no reconocido. Lo que pasa es que, claro, para ver otras cosas, incluso hay películas y que hablan muy mal de los laboratorios, cómo experimentan. Pero esto no es algo, no se trata de algo comercial puntualmente. O sea, más allá de si va a tener un costo o no tener un costo. El costo dentro de todo, incluso por lo que he visto, no es un costo inaccesible. Que, bueno, en otras por ahí sí es inaccesible para nosotros. Y lo importante de esta vacuna es que quede una parte grande para Argentina. O sea, porque el tema era eso. Bueno, la de Oxford está súper avanzada, la otra está esto, la otra. Pero esas vacunas se van a usar en países primero para la gente de esos países. O sea, nosotros tener una vacuna propia, bueno, por ahora estamos lejos, pero esta por lo menos tenía la fortaleza de que iba a quedar un cupo de vacunas para los argentinos, los que, bueno, mayor riesgo tengan o lo que fuera, como para ir alentando eso. Así que, bueno, a mí no se me pasó con ningún lado el tema miedo, pero si es cercano, explicando se avanza, ¿no? Pero bueno, también, ayer, la primera entrevista que tengo, una entrevista con Tenema, un periodista conocido, me dice eso, o sea, también genera miedo desde medios, ¿no? Desde determinados medios generan miedo por lo que hay, por lo que va a haber, o sea, sin tener conocimiento realmente de la situación y de en sí de, no habían leído ni idea de qué se estaba por ahí para alguien que va a hacer una entrevista, ¿no? Así que, no, no, yo al menos de mi parte miedo no, para nada. Bueno, Mariela, te agradezco muchísimo por la nota y muchísimo por ofrecerte como voluntaria desde el canal abierto al menos te agradecemos muchísimo la voluntad y la predisposición. Muchas gracias y esperemos salir de esta lo antes. Gracias.